Música Sin desesperación, con mucho orden defensivo, sí, y a jugarse la vida en cada pelota. Para que en la pelota parada Kiko y Arturo vayan convencidos, porque hoy le vamos a ganar un gol le vamos a hacer pelotas heridas. Mucha confianza, mucha determinación, y vamos a ganar este partido porque lo necesitan. Música Succiones, 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 dejar y mover. Música Sabemos lo que significa ganar este partido. Mucho orden, mucha paciencia Con mucha carna, con mucha determinación Y que nada nos venza cabrones ¡Vamos a cabrón! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!